a los tres standoff, que interesante a ver vamos a jugar captura la bandera vamos a ir a subir mal work, a ver si alguien quiere más o que bueno, alguien más sube, ay que hago ahí está vamos, vamos a por la bandera vamos a ir por el lado derecho, no, soy un excelente conductor acabo de escuchar la voz de alguien creo, o es mi misma voz bueno, está que habla un gringo, según veo ahhh, no podemos matar al tercero me gusta como usan las armaduras en Halo 3 no puede ser el matón entra el tío toda esta izquierda allá, no sabía que era eso, lo siento yo pensaba que era el sobre escudo acá esta es la invisibilidad creo sí, es decir, la invisibilidad ahí tendremos un Goals, a ver vamos a subirnos atrás no, cuánto lo habré dejado no, puede ser este Wolf, Wolf is K o sea que, me causa problemas más bonitos que Kingdom Hearts jaja mi bandera no está donde está mi bandera ahorita voy, ahorita voy ahorita voy ya está eso se perdió que es igual de buen conductor que yo bueno, parece que al menos creo que ya capturé nuestra bandera así que GG no osa perder esa partida no, acabo de malgastar en las acuates de una manera muy inteligente vamos a ir por el Warcode LOL, que todo va a ser ganó no, por ejemplo y saludo ya así sí y no eso sí 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 roll se acaba de morir hasta que por fin no matehuh por球 sube sube pero al otro lado no vale idea nada quebro mi強Para cuando subes al otro lado Y me especifico y dije seguramente va a conducir Era lo obvio Pero parece que no lo hizo Brota que dice Me asustó No, no puede ser Esa cosa no es así Es que se activan los escudos 1-1 Está bien, está bien No, no puede ser No, no puede ser No, mala idea No, mala idea No, mala idea No, mala idea Vamos a coger la invisibilidad No, vamos a ayudar a nuestro Como una buena persona Vamos a ayudar Vamos a enterrar por acá O sea, creo que el jalón es más divertido, es el 3 En cuanto a multijugador Me la pegó No puede ser Es muy divertido, es el 3 No, no te lleves la bandera Bueno, bueno, recupera la bandera compañero Te ayudo, te ayudo Como no me quedo acá Al devolver nuestra bandera Ya está Bueno, ¿vamos ganando? Bien Gracias a nuestros compañeros Failing el gold Iname was taken 2020 Vamos a ir por acá Muerto Vamos a ver Vamos a ir ¿Vamos? Vamos a ir Mal idea ¿Por acá? No, parece que sigue acá adentro Nooo, justo en el momento Que nada debía Vamos a retroceder Hasta puñetazo ¿Qué es esto? Endrinador de blindaje Voy a poner esto acá Escudo burbuja ¡Ah, ya! Este es el del trailer Bueno, voy a esperar a que alguien venga No creo que pueda llevar la bandera solo Vamos a recargar Ese warco ya está en las últimas Ok Qué bueno que sé tirar bien las granadas de plasma Qué bueno, qué bueno que sé Me gusta la partida Me gusta, me gusta Dos rechazesinas, aquí otro cuarto, dos de la muerte Qué bueno, qué bueno, qué bueno A ver, quedé 21-14 Está bien, está bien, me gusta esa partida Mirá que mi partida es favorita de hoy Aunque no fue para el objetivo No, no sé si eso No, no, no 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 No